¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa chavalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo Paco Penny En el que vamos a abrir las recompensas de Squad Battles, ¿vale? Esta semana estamos ya martes y no he jugado nada aún, pero bueno, la semana pasada sí que estuve jugando bastante Y... acabé en oro 2... o 3... no lo sé Sinceramente no lo sé porque el domingo no jugué los últimos partidos Pero vaya, oro 2, oro 3, mínimo Y además tengo bastantes sobres por aquí, algunos objetivos diarios, semanales y todo eso Y bueno, pues... vamos a abrirlos, estáis viendo que son 11 sobres Hay muchos de ellos, que bueno, pues... Son sobres... malos, digamos Y hay algunos que son mejores Esto es una equipación de... no sé qué, de Star Wars Yo no soy mucho de... de Star Wars, la verdad, pero bueno, ya que la regalan Pues por lo menos la guardamos, ¿no? Y... nada más Ahora me meteré a Squad Battles, que veis que ya puedo reclamar las recompensas Y de hecho, las vamos a reclamar ya, ¿por qué no? Vamos a darle... Oro 2, oro 2, se estáis viendo aquí, finalmente Equipación Bonfire Night Oye... no está nada mal de esa equipación, ¿eh? Sobre de jugadores Oro Premium Si no me equivoco, sobre de 25.000 Y sobre Oro Jumbo Premium Sobre de 15.000 monedas Además, 13.000 monedas adicionales Tenemos aquí la equipación Que bueno, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal la equipación, me la voy a poner de segunda Sé que llevo la del Monaco, que es roja Pero bueno, ya... Ya cambiaré de Monaco o algo haré La nueva plantilla de destacada es esta de aquí Que igual suba un vídeo esta semana o no ¿Se ha quedado pillado esto? ¿Se ha quedado pillado esto? ¿Sí? ¿En serio? ¿En serio? EA, sí, sí, EA, de verdad Sí, 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 se ha quedado pillado EA, de verdad, se ha quedado pillado EA Sí Sí, se ha quedado pillado No reacciona Pues nada, corto aquí Y nos vemos ahora Ya estamos aquí Por lo que parece Y nada, pues... No sé qué ha pasado exactamente La verdad Se ha quedado pillado ¿En serio? Ah, joder Pensaba que se había quedado pillado otra vez Bueno, la plantilla de Chelsea Dice aquí Pero yo he visto la plantilla Y de Chelsea no hay nadie Es que no hay un solo jugador de Chelsea Yo no sé si... A ver, seguramente es la plantilla Que han hecho los jugadores del Chelsea Y para no meter a unos Y dejar a otros fuera De su propio equipo Creo que han sido Han cogido a jugadores de otros equipos Incluso a Iconos, ¿no? Yo creo que ha sido eso Yo creo que ha sido eso, ¿vale? Habrá sido una plantilla Que habrán cogido unos cuantos jugadores del Chelsea Y han dicho Pues venga, vamos a hacer una plantilla Y han hecho esto, ¿no? Sin meter a ninguno de sus compañeros ¿Tiene toda la pinta de que ha sido eso? Pues sí, sí No lo sé 100% oficial No es real Pero puede ser que sí En fin Vamos a ver los sobres Tengo 13 sobres Si estáis viendo aquí Y vamos a ir de peor a mejor De peor a mejor, digamos Sobre de contrato seguro 11 ¿Este sobre qué es? Pues es una basura, ¿no? Son cuatro contratos de bronce Pero yo los he guardado Todos estos sobres, tío Para abrirlos ahora Y ver qué toca, ¿no? Igual toca un bronce chetado ¿No? Igual toca un bronce chetado ¿Y qué? ¿Y me lo iba a guardar para mí? Pues no Pues lo oro aquí en el vídeo, ¿no? Ya que estamos Oye, es único Es único 64 de media Hombre, es 64 de media Pues yo no sé si este jugador Depende de nada o no Pero por lo menos me ha tocado De la media máxima de bronce Y además único Vale, no parece que se venda Y si se vende lo hace a un precio Muy bajo Richardson 46 de media Jugador muy interesante Este se tiene que vender Claro, ¿no? Barry Este es Barry Richardson Creo que sí Ojo No, parecía Parecía que se vendía caro Parecía que se vendía caro Y todos a 9.000 10.000 Pero no Jugador de 46 de media Que bueno, para bajar La valoración del equipo Está perfecto No nos vamos a engañar Para bajar la valoración del equipo Está perfecto Sigamos Sigamos con otro sobre De jugadores Bronce Premium En este caso Tres jugadores únicos Vamos a verlo Supongo que me tocará Un jugador de 64 Podría tocar un IF Oye, si es un IF De bronce o de plata ¿Se salen paneles? No lo sé No lo sé Puede que sí Puede que sí No tengo ni idea No tengo Ni idea Vamos a ver si este jugador Se vende 64 de media Es el mejor del sobre No, no se vende Y si no se vende este No creo que se venda ninguno Vale ¿Algún jugador así de 40 y pico? No, no parece que lo haya Pues nada Todos estos a la lista Y seguimos Seguimos Ya se han acabado los sobres de bronce Ahora vienen los de plata Sobre de recompensa plata Cuatro artículos Eh... Puede tocar un jugador plata Chetado O puede tocar uno no único Que no conozca ni Dios Y... Y que no se venda siquiera Hay muchas posibilidades Y se ve que ha salido mal Eh... Shakespeare es el... Es el entrenador Es el entrenador del Leicester Si no me equivoco Oye, pues Pues ni tan mal Ni tan mal Oye, pues Pues ahí lo tenemos, ¿no? Ahí lo tenemos Sobre de recompensa de plata Tengo cuatro sobres de recompensa de plata Tío, ¿en serio? Pensaba que alguno era de jugadores Pero no Eh... Ya estoy viendo que no Jugador único Pues eso que me llevo Majors La traer izquierdo 71 de media Vamos a ver si se vende No lo creo Pero No pierdo nada por mirar Eh... Oye Oye, ¿se vende este jugador o qué? Oye, parece que se vende Oye, parece que se vende Parece que se vende Oye, oye, oye Oye, ni tan mal este jugador Mil y pico monedas Le voy a sacar casi seguro Vale, pues Muy bien, muy bien, muy bien Eso que... Eso que me llevo Más sobre ese recompensa de plata Vamos allá Vamos a verlo ¿Jugador único? No Sí No, 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 no No es único González González, González No tienes mucha pinta de venderte Vamos a ponerte En lista La equipación del Chapecoense Ya nadie se acuerda, eh Del Chapecoense En serio, tío Mucha gente apoya al comienzo Pero ya nadie se acuerda De nada, tío De lo que pasó Y es una pena Es una pena, pero La memoria es muy corta En la actualidad Búa Búa Del Basilea No creo que se venda Igual para un SBC o algo Sirve este jugador No lo sé No lo creo Vamos a mandar esto a la lista Y el resto lo guardamos Seguimos Porque creo que ya no quedan Sobres de plata Efectivamente No quedan sobres de plata Quedan 6 sobres Y los 6 Son de oro 2 sobres de 7500 Que son estos 2 Sobre oro premium Tenemos 2 de 15.000 El sobre de 2 jugadores Que diréis Este sobre es una mierda Pues a mí me tocó Neymar En este sobre el año pasado La mierda no será Y tenemos el sobre De jugadores oro premium Vale Yo creo que vamos a ir Con los de 7500 Voy a abrir el de 2 jugadores Bueno O abro uno de 15.000 Después el de 2 jugadores Y después el otro de 15.000 Y después el otro No lo sé No lo sé No lo sé cómo lo voy a hacer Pero aquí no va a tocar nada Jugador no único Steffen De Basilea también Pues mira que bien Mira que bien Mira que pedazo de jugador Eh... Koeman Mira me ha tocado Koeman Ni tan mal Y aquí Cosas Cosas que no sirven mucho Forma física única Que eso está muy bien Pero el resto No es demasiado bueno Vamos con el otro sobre De 7500 Dime que me va a tocar algo Único Por lo menos Un jugador único No te estoy pidiendo No te estoy pidiendo un panel Un jugador único Vale Gracias Lateral derecho Brasileño Danilo Voy a decir francés No sé por qué Danilo ¿Cuánto vale Danilo? Oye Danilo No tiene malos números La verdad En FIFA no iba mal Pero... Oye se vende Oye 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 Ni tan mal eh Oye pues ni tan mal Danilo Pues bien no Hostia si Sombra ¿Sombra cuánto se vende este año Sombra? Así por curiosidad Hostia Sombra tío Si vale más que Danilo Lo más caro del sobre Un estilo de química Increíble Pero completamente cierto Sombra Pues seguramente lo voy a guardar Y... Lo usaré yo Lo venderé No sé qué haré Ya veré Tenemos ahora Dos sobres de 15.000 Uno de 25.000 Y el sobre de dos jugadores Que no tiene precio Porque es un sobre... Raro Es un sobre raro Vamos con uno de... Vamos con uno de 15.000 Aquí hay tres cristianos Vamos a quedarnos con dos Vamos a abrir este sobre de 15.000 En el que espero que me salga un jugador único Y paneles Paneles Oye 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 Que tenemos paneles Holandés Roben No Van Persie No Dos La verdad tío Van Persie no tenía Van Persie no tenía De 13.000 Ni de coño Podría haber sido Snyder creo O Snyder tiene 82 No lo sé ahora mismo Pero tendría que haber sido Roben No jodas tío No me saques unos paneles holandeses Si no es Roben ¿Para qué quiero yo a dos? Dos ¿Cuánto vale con 60 de ritmo? Dos vale... Mil monedas ¿Cuánto vale Roben? No lo sé No tengo ni idea Pero estoy seguro de que vale mucho más Soldado y glitchy En la liga turca Los dos Están acabados ya Sinceramente Están acabados tío Un sobre de cesión Un sobre de cesión tío Un sobre de cesión tío ¿Para qué quiero yo a un sobre de cesión? En sobre de cesión me toca paneles seguro A ver Cuatro artículos Cuatro artículos y un jugador Entre 81 y 85 de valoración Vamos a abrir este sobre Porque no espero nada de él A ver me va a tocar un jugador Que no va a ser muy malo ¿no? O si O me va a tocar de 81 ¿Quién es? ¿Quién es este? ¿Quién es este jugador tío? ¿Tradecky o algo así tío? Pero por favor Este jugador no lo conocen ni en su casa Madre mía Bueno el resto sí que El resto que sí que me sirve De hecho el jugador Pues también me sirve No lo voy a descartar Ya que lo tengo Ya lo usaré en algo O no Se quedará ahí hasta que acabe el FIFA No lo sé Sobre dos jugadores Sobre Top No pero si no me toca Ni siquiera único Pues vamos mal El único va a ser el plata Y el plata El plata No sé qué va a salir Ha salido Raúl Navas Y el plata Es un japonés Madre mía Madre mía No hemos tenido suerte Pero quedan dos sobres Uno de 15.000 Otro de 25 He sacado unos paneles Vamos a seguir ¿Qué puede salir aquí? Pues otros paneles Vendría muy bien ¿no? Otros paneles Vendría muy bien No No va a salir paneles No va a salir paneles Y tenemos a Bersalico ¿Verdad? Sí Bersalico efectivamente 79 de media Del Atlético de Madrid Un jugador que es descarte No me preguntéis por qué Porque Yo creo que no tiene malos números Pero es descarte Es descarte Sé perfectamente que es descarte No hace falta que lo mire Dos jugadores de la Real ¿Eh? Dos jugadores de la Real Cuatro españoles Cinco de la Liga Española Madre mía Que sobre ¿no? Kurzawa por cierto Es el mejor lateral De De la Liga Francesa Prácticamente Estaría ahí con Con el Bra Pero para mí Kurzawa es mejor jugador En fin Eso no va a hacer Que cueste más Ni que sea único Cosa que no entiendo No entiendo por qué Kurzawa este año Es único tío Si es Se puede decir Que es el mejor lateral Izquierdo De De la Liga Francesa Y no es ni siquiera único Es increíble Pero me callo ya Vamos con ese sobre De 25.000 Último sobre del día Del pack opening De todo Es único No hay paneles Pero es único Por lo menos Gracias Alemán Defensa Está Está Sí está 82 y media Casi panel Pero no Casi pero no Es un casi pero no Sale Taliska también Está vale Salgo Mil Mil y pico monedas No vale mucho Ha salido Joel Aquí de Leibar Y la verdad Es que poco más No ha sido No ha sido un gran pack opening Hemos sacado Únicamente unos paneles Y me he quedado sin espacio Pues nada Pues para el club Y ya os venderé luego En fin Espero que os haya gustado Este vídeo Vale Eh Bueno Podría haber sido mejor Podría haber sido mejor Aquí tenéis la plantilla La plantilla de Calcio No sé si la he enseñado Digo la nueva Digo la nueva He hecho una nueva plantilla de Calcio Quizá la enseño ya en un vídeo próximamente Quién sabe Espero que os haya gustado este vídeo Vale Si sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!